Con el nuevo partner, porque nos llena el corazón de que las empresas estén confiando en nosotros y la verdad que nosotros estamos dando nuestro mayor esfuerzo para también cumplir con ellos. Hoy podemos celebrar este convenio beneficioso para ambos y eso es realmente muy especial para nosotras. Ellos, Maxus, va a estar en la clavícula, en el primer equipo, en la camiseta del primer equipo y también en la camiseta de reservas del club. Sí, la verdad que eso también fue importante para el cierre de este convenio, el tener este partido de fin de semana, hay mucha expectativa. Nosotros estamos muy confiados de sacar un resultado importante que son los tres puntos, así que estamos en eso. Yo he visto al equipo bastante bien, competitivo, yo creo que los partidos, sobre todo los que hemos perdido en altura, hemos merecido traer algunos puntos, pero el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es goles y resultados y nosotros estamos trabajando para eso. El equipo está bastante compacto, están con una predisposición alucinante y están trabajando mucho para no solo este fin de semana, sino los próximos partidos, quedarnos con los tres puntos. Mira, se está evaluando todavía alguna opción, pero si me apuras, hoy el plantel está cerrado. Tenemos la baja de Damián, que se va a perder probablemente toda la apertura y parte de clausura, pero por el momento no vamos a tener alguna contratación adicional.